El tinte siniestro De su sonrisa fue la provocación Envuelta en el humo de aquel lugar Donde las formas desaparecían La música duele Y se convierte en silencio para mí Y entre la niebla Sus ojos mentían insistentes detrás Sancion llamado, un pulso me movía a continuar Sin pensar que podría ser mi perdición De la fantasía a la realidad Desafiando mi propia perversión Será que con la noche va creciendo en mí Por obsesión será Que si sigo mis instintos Llegué a ti Desde mi sitio Voy más allá de tus límites Es la noche cruel Me trae a la mente ese deseo por ti Sentí un llamado, un pulso me movía a continuar Sin pensar que podría ser mi perdición Sin pensar que podría ser mi perdición De la fantasía a la realidad Desafiando mi propia perversión Será que con la noche va creciendo en mí Una obsesión Una obsesión será Que si sigo mis instintos Llegué a ti Un beso violento Incita mi mente Va volando mi imaginación Va volando mi imaginación Será que con la noche va creciendo en mí Una obsesión Será Que si sigo mis instintos Llegué a ti Que si sigo mis instintos Llegué a ti Llegué a ti Llegué a ti Llegué a ti Llegué a ti